No te acuerdas de nada, vale. En este juego todo lo que haces te da experiencia, entonces puedes hacer herramientas de mejor calidad, puedes hacer de todo. De hecho, es lo que más me gusta. La sandía, la sandía casi me da dinero. La sandía, la sandía casi me da dinero. Tengo dos hachas. Tengo dos hachas. Es el zombi golpeando una mariposa. Qué bonita es la naturaleza. Tengo dos hachas. ¡Suscríbete al canal! 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 En agro Va a haber que terminar con su sufrimiento Ah, te doy cuenta Ate tres anchas Total Palo Hostia, porfa No cabe esto bien No tendré yo por ahí Una pala Que por cierto, lobo, métete Una bendita, una bendita ahí, guapa Estás ahí un poco lo que viene a hacer Vaya, esto es para evitar el sangrado Vale, y si por algún casual Yo quisiese Simplemente curarme Bueno, a ver Me ha sentado un poco como el culo Pero ha funcionado ¿Por qué no puedo? Pues aquí que hago No pasa nada ¿Para qué sirve la... Bueno, con la arcilla puedo hacer más adelante Tema el ladrillo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Usa una rueda del ratón Oh, rueda del ratón ¡Ah! Hombre Pues sí, a poder ser, ¿no? Quiero decir Una fogata Vale, con la fogata No tendría mucho sentido ponerlo aquí Pero... Aquí se va a poner Vale, eso es el vendedor Esto es el mapa Vale, eso es el mapa Vale Vale, eso es el mapa Vale, eso es el mapa Se cansé hiper rápido el cabrón El pobre Se toma covid Sustonas Algo Agarre 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 Busca Agarre 1, 2, a 3 más vale, me va a tocar talar ahora, también te digo, desde 2012 y los cabrones que sacaron esto no se dignan a sacar el juego de alfa porque esto sigue siendo un alfa 1, 2, 1, 2, 1 5 puntos de habilidad vale, y estos puntos como tal vale, son para esto no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, va a subir la fuerza al máximo cuando pueda ¿Qué pasa? No tengo nada para meter ahí ¿Qué pasa? Vale ¡Hay un conejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!